¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marlene. ¿Cómo están? Espero que estén bien, que estén disfrutando este año maravilloso. En esta semana les voy a hablar sobre un tema muy emocionante. Ayer estaba en el supermercado, estaba en el área de bebés con mi hijo y vi a una madre con su hijo también. Pues me di cuenta de que ella estaba robando dos pañales. Y yo me quedé así como que... ¿Y de qué te van a servir dos pañales? O sea, yo no entendí. Y me surgió la idea de este video, en el cual te voy a hablar de las cosas que no se deberían robar en el supermercado. Aunque muchos no lo crean, comerse las uvas en el supermercado es robo. Las uvas están abiertas, o sea, no están selladas las fundas. Es para que usted saque la cantidad que usted se va a llevar, la pece, y se la lleve, y la compre. O sea, no es para que usted la pruebe, para que usted se la coma. O sea, yo entiendo que una uva que usted pruebe, para saber si le motiva, si se la quiere llevar, es ok. Pero usted, o sea, yo he visto gente que cogen un racimo de uva, van, o sea, se ponen de compras y se van comiendo sus uvas así normal. No se llevan la funda, porque no tienen intención de pagarla. Sino que cogen un puñito también y se lo van comiendo así. Y no compran nada. O sea, eso es robo. En los hoteles, las sábanas, las almohadas, las planchas, las tenazas, los blowers, la Biblia, están ahí para que usted los use y nada más. Usted no debe robarse estas cosas. Para mí esto no tiene ningún tipo de sentido. Porque si usted está pagando un hotel, quiere decir que usted puede comprarse una secadora de pelo, que usted puede comprarse una tenaza y, por supuesto, que puede conseguir una Biblia. O sea, ¿cuál es la necesidad de llevarse ese tipo de objetos a su hogar? Y le recomiendo que si usted está pagando con tarjeta de crédito, ni se le ocurra llevarse nada de ese hotel. A una amiga le pasó lo siguiente. Ella, privando e inteligente, se llevó una plancha del hotel. Y bueno, pues ellos bajaron al lobby y todo, hicieron el checao y nada, se fueron felices a su hogar. Pues cuando ya están en su casa, alrededor como de las 8 de la noche, el esposo ve que ese hotel le está cargando 100 dólares más. Y ellos se quedan así como sorprendidos. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Y luego, bueno, pues llamaron al hotel. Y la recepcionista le dijo que el cargo extra es por motivo de la sustracción de la plancha. O sea, imagínense ustedes. 100 dólares más, una plancha de 100 dólares usada. Más el bochorno de que usted en su cara le diga que usted robó una plancha de un hotel. No vale la pena. Pero no todo es negativo. Porque yo entiendo que hay muchas personas que van por primera vez a un hotel, a un resort. Y se quedan así como que, wow, todo esto y no me puedo llevar nada. Oh, Dios, qué horror. Pues sí, hay cosas que sí te puedes llevar. Como son el shampoo, los acondicionadores, las cremas, los jaboncitos. Te puedes llevar las flores, todo lo que esté comestible en la habitación. Que no esté en el minibar. Porque si está en el minibar, sí tendrás que pagarlo. En las iglesias. Es increíble, pero hay personas que en las iglesias, señores, se llevan los panderos. Se llevan la Biblia. Se llevan incluso unos abaniquitos que te dan así para el calor. En las escuelas. ¿Cómo es posible que los estudiantes en las escuelas se lleven los marcadores? Los borradores de pizarra. No se llevan la pizarra porque es muy grande y está pegada a la pared. Se llevaban la tiza para jugar trúcalo en la calle. ¡Ay, Dios! Se roban el papel de baño, el jabón e incluso la tapa del inodoro. En los hospitales. Se llevan la sábana, las almohadas, la jeringuilla, los bajalenguas, las curitas, las gasas, las soluciones. Pues, en las peluquerías, señores, dos cosas. Pincho esmalte. No entiendo por qué una persona puede manchar su imagen por pincho esmalte. O sea, recuerden que en los establecimientos, en la mayoría, hay cámaras de seguridad. Y usted va a ser esa vergüenza por algo tan barato como un dólar. O sea, sinceramente. Hasta aquí el video de esta semana. Pero quiero preguntarte, ¿cuáles cosas absurdas también son robadas? Ah, y ni se diga de los lapiceros. ¡Ay, Dios mío! Los lapiceros, tanto en el banco como en cualquier oficina gubernamental. O sea, nos creemos que los lapiceros son así y que podemos llevárnoslo en cualquier momento. Hasta aquí el video de esta semana. Espero te haya gustado. Si es así, comenta, suscríbete, comparte, give me a thumbs up y nos vemos en la próxima semana. Bye.